Hola, buenas noches. Bienvenidos a Casa Vieja. Los invito a conocer nuestra propuesta. Bienvenidos. Casa Vieja es un restaurante y espacio artístico. Es lo principal que hacemos con la voluntad de promover el arte local. Le damos espacio a todos los artistas desde San Clemente hasta Nueva Atlantis. Los que hacen la música en vivo durante el año tienen espacio todas las noches. Esa colaboración y como restaurante no cobramos servicio ni cubierto, que son también algunos detalles de tratar de hacerlo accesible para el público local. La comida es súper casera. Tratamos de hacerle un poco de honor al lugar, al nombre de Casa Vieja. ¿Cómo surgió esta idea? Yo estudié Bellas Artes en el IUNA. Quise venir a Mar de Ajoa a poner un centro cultural. No pudimos y combina todo. Lo que pasa es que toda la vida tuvimos la roticería en la esquina, la roticería Dávila de mis viejos, que tiene 50 años. Y hace 7 años abrimos el restaurante con la propuesta artística para tratar de ensamblar un poco las dos cosas. Nada, la verdad que yo... ¿Y esta casa de que es de tu familia? Sí, sí, de mis abuelos, después de mis papás y ahora mía. Y nada, la restauramos para compartirla. Todos los del equipo hacemos algo de arte. Yo pinto, en la cocina tengo una ceramista, el camarero es profe de música, la chica de la barra canta, él también, ¿viste? Todos hacemos algo de arte, además de... Todo lo artístico en este espacio, ¿no? Combinado con buena gastronomía, ¿no? Y sí, lo intentamos. Vamos a contarle a la gente dónde queda. Estamos en el centro de Mar de Ajoa, en la calle Libertador y Levenson, la avenida principal a dos cuadras de la playa, la vuelta a la peatonal en pleno centro. Que los esperamos a todos en nuestro espacio artístico y restaurante, acá en el centro de Mar de Ajoa, siempre con propuestas costeras, encuentros de teatro, encuentro literario, música en vivo, siempre elaborar colaboración, incentivando mucho la movida costera, que es lo más importante para nosotros que tenemos, el darle espacio a los artistas acá de la costa. ¡Gracias!